Esta es la ovación más estrendosa, entusiasta, prolongada que se ha pronunciado en las Naciones Unidas en los últimos años, lo cual pone en evidencia el respaldo abrumadoramente mayoritario de los pueblos del mundo a la causa palestina y al derecho que tiene este pueblo a ejercer una silla en las Naciones Unidas al ser aceptado como un Estado independiente, con plenos derechos. Y el presidente hizo una exposición extraordinaria porque hizo un largo recuento de la historia de la ocupación israelí, de los territorios palestinos, y levantó las banderas de la paz y dijo con claridad que estábamos ante una disyuntiva histórica o se otorgaba al pueblo palestino el derecho a ser un país, un pueblo, un Estado con plenitud de derechos o la situación en el Medio Oriente continuaría siendo frágil e inestable. El presidente Abbas hizo un llamado a la paz, al entendimiento, pero dijo también que mientras continúe la agresiva política de ocupación israelí de los territorios palestinos, el despliegue de los asentamientos, los crímenes constantes, el genocidio que todos los días se practica en todas las áreas del territorio palestino, que solo representan prácticamente el 12 o el 15% del territorio de la Palestina histórica, que es lo que actualmente está defendiendo la Autoridad Nacional Palestina. En este caso, el presidente Abbas logró, eso fue evidente con los aplausos, un respaldo absoluto mayoritario de la comunidad internacional. La delegación venezolana se sumó con entusiasmo a este reclamo y este anhelo histórico del pueblo palestino y aprovechamos la finalización de su discurso para aproximarnos al presidente Abbas. Como ya lo había dicho, por cierto, el canciller Nicolás Maduro, quien tuvo la oportunidad de conseguirlo en los predios de las Naciones Unidas y también tuvimos oportunidad de expresárselo de manera directa al canciller palestino para que quede muy claramente establecido ante el mundo el respaldo que Venezuela siempre ha brindado a la causa palestina, porque nuestro país tiene el orgullo de haber suscrito la declaración aprobada por las Naciones Unidas en el año 1947, cuando se reconoció la existencia de los dos estados. Estoy hablando de la resolución 181, pero también es importante destacar que Venezuela, el gobierno bolivariano, ha sido uno de los primeros en el continente de las Américas en reconocer y establecer relaciones diplomáticas con la autoridad nacional palestina. Para nosotros palestina es un estado que ya existe y es por esto que Venezuela tiene actualmente una embajada acreditada en Ramallah, que es en este caso la capital de Cisjordania.